Siempre vemos a las pacientes después de hacerse el procedimiento y por supuesto están espectaculares, pero nunca le preguntamos cómo eran antes y hoy quiero hablar con Ana sobre cómo eras antes de hacerte la liposucción con FACTRANFER y por qué te llevó a hacerte ese procedimiento. Bueno, me sentía muy infeliz con mi cuerpo y decidí hacerme un cambio y lo hice. Ahora me siento muy contenta y por los resultados muy feliz. Y por supuesto tu autoestima ha subido muchísimo. Ha subido mucho, mucho cambio porque antes no tenía pompis y entonces ahora ya las tengo y ahora yo me siento feliz con todo. Y además no solamente tener pompis, sino que el doctor, realmente los doctores hacen una escultura del cuerpo nuestro. Sí, muy bien, muy bien. Yo estoy muy contenta y he quedado muy satisfecha con los resultados. ¿Y la recuperación cómo sigue? La recuperación muy bien. Yo tengo, ahora tengo cuatro días que me lo hice y yo me siento muy bien. Estoy muy bien. Bueno, pues sabes, no pierdas la oportunidad de cumplir tus sueños, de mejorar tu figura, de subir tu autoestima y además de estar en manos seguras. Que esa es nuestra mayor preocupación y nuestro mayor empeño. Esta es una llamada de lograrlo marcando el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My cosmetic surgery. 3052649636. 3052649636.